Seguimos con la Policía Nacional que reportó este lunes la muerte de ocho hombres durante el fin de semana en diferentes circunstancias en hechos ocurridos en Santo Domingo, La Romana, El Ceibo y Monte Plata. Entre las víctimas se encuentran Enrique Hernández, de 74 años, quien se suicidó en su residencia ubicada en Santo Domingo Este. En la Avenida España, dos hombres fallecieron ahogados en aguas del Mar Caribe. Se investiga la circunstancia en que estos dos hombres fallecieron durante riñas ocurridas en los ríos y villas agrícolas en el Distrito Nacional, en tanto que en La Romana murió Carlos Manuel Baez Reyes a causa de una intoxicación por sustancia química. En una piscina en El Ceibo fue encontrado ahogado el cadáver de un nacional haitiano identificado como Papo y en Monte Plata murió por electrocución el señor Longino Javier, de 50 años.